El resultado ahí está y la participación se vio. Así es, Gustavo. ¿Qué nos están marcando ahí? Creo que nos están marcando. Ah, es el perro de la vecina. No se escucha. El público no se escucha, qué pena. ¿Pero qué te puso la copa? ¡Ya! ¡A gozar! Yo no apuesto, ¿por qué me meten en sus rollos? ¿Por qué no te apostaron? Es que tú estás agitando la copa. Ya ese partido de que apostaron, ya, ya pasó. No empieces. No es ideas. Ahí está. Estaría muy chido, ¿no? Éntrale, va. Gustavo, ando sensible. Échale. Llámenos, escríbanos. Estamos totalmente a la orden. Y si es que las niñas están ocupadas... Pensé que ibas a decir toltecamente. Tan bonito que iba yo. Tan bonito que ibas a ver. Ahorita no está Luzclerita. Mira, tú junto con Luzclerita no pasa nada, amigo. Es más, quiero la revancha aquí con el Tigre. Ay, lo había creído. Mira, me dejó... Feo. La neta. Sí, sí. Y ya practiqué demasiado. Feo. Feo ya estaba. Feo ya estaba. Feo ya estaba. Un marcador global de cinco por tres. Pero bueno, con eso le alcanzó. ¿Por qué tan serio, Pablo? Porque ya me dijeron que ya nos teníamos que irnos. Ya nos teníamos que irnos. No, ya más el himno. No, ya más el himno. Tuve miedo yo. Tengo miedo. 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 Tengo miedo.